Hola, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Llega el viernes y con él nosotros, con toda la buena vibra y con invitados súper especiales, por supuesto. El día de hoy me encuentro con Rafa Esparragosa, él hace parte del grupo musical Calle Candela, que es un grupo que ha venido innovando con sonidos que pues anteriormente realmente no los había escuchado, pero bueno, que sea Rafa quien nos cuente quién es Rafa Esparragosa y por qué con Calle Candela. Ok, hola Kiara, pues soy productor musical, me atrevería a decir que empresario también, tengo una empresa que se llama Cerebral Media que se dedica a la producción musical y audiovisual, por tanto, pues hace un tiempo decidimos como, hey, estamos quietos, no hay nueva música, ¿qué sucede? Nos sentamos a pensar, varios amigos y listo, surgió la idea. Curiosamente, dos amigos más, digamos que en otra dimensión, también estaban pensando lo mismo y nos encontramos, nació Calle Candela. Calle Candela es un grupo musical que fusiona ritmos propios de Barranca Bermeja, no estamos hablando como tal de Colombia, sino de Barranca, de la mistura de sonidos que hay acá, que hay parte de la región Caribe, parte de la región Pacífico, del interior de Colombia, y con estas funciones buscamos a que a cualquier oyente, cualquier persona que escuche nuestras canciones pueda sentirse como que con esa gana de bailar, que como que vamos a gozarla, ¿sí? Entonces, ese es el principal motivo de Calle Candela. ¿Cómo surge Calle Candela? Bueno, ya me contaste cómo surge. ¿Hace cuánto viene Calle Candela trabajando con la música, haciendo música? Bueno, Calle Candela se ha conformado por cuatro músicos, perdón, cinco, no estamos completos hoy, todos están trabajando, como yo soy mi propio jefe, aquí estoy. Pero Calle Candela surge con Álvaro Reyes, un músico ya bastante conocido en la ciudad, más o menos ocho años de experiencia, Raúl Amaya también, más o menos seis, siete años, Edo Jiménez, que es de los más jóvenes, pero que lleva realmente casi 17 años tocando, porque él toca desde pequeño. Y el maestro Fontalbo, un percusionista excepcional, y pues yo también. Venimos trabajando aproximadamente hace un año en todo lo que es la estrategia que vamos a lanzar próximamente, del marketing de la banda, de lo que son los temas que estamos grabando, la idea y la conceptualización de la banda, porque pues la idea no solamente es salir como con cualquier banda, que ya tenemos un nombre y una página de Facebook, no, la idea es una estrategia completa, vamos a salir con camisetas, con pendientes, accesorios, obviamente el material fonográfico impreso, que son los CDs y todo tipo de cosas, para que pues realmente las personas tomen el proyecto como algo mucho más serio y más como con ganas de sobresalir ante todo lo que hay en estos momentos. Claro que sí. Rafa, nuestros televidentes, ¿dónde pueden escuchar algo de Calle Candela? Si quieren decir, bueno, pero ese muchacho está ya hablando de qué ritmos, qué género, qué música chévere, pero yo los quiero escuchar. Dile a nuestros televidentes dónde pueden encontrar material de ustedes. Ok. Nos pueden encontrar, bueno, en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, compartimos constantemente información, compartimos links de YouTube. Por lo pronto no tenemos un video oficial porque no hemos hecho el lanzamiento todavía. Ya se grabaron las canciones, están en proceso de mastering con el maestro Camilo Silva, ganador de cinco Grammys latinos. Es un gran logro para nosotros también que él esté trabajando con el proyecto. Y pues las canciones que pueden encontrar son versiones en vivo que han sido grabadas por colectivos musicales, amigos de nosotros. En este caso nos pueden encontrar en YouTube como Calle Candela en vivo en Rockbar, que fue uno de los eventos más recientes que tuvimos. Lo curioso de esto fue que fue grabado con una cámara análoga, una cámara mera cinta, tiene ruido, no es HD y se ve espectacular. El sonido también es muy limpio porque esa es una característica del video análogo. Entonces es bien chévere disfrutarlo. Qué chévere. Bueno, vamos, hoy no vino desafortunadamente el vocalista, pero vamos a escuchar un poquito algo de Calle Candela, y es esto. Vamos al mundo con las palmas arriba, vamos. Vamos a la recosar. La Chacleta, papi. Chacleta. 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 ¡Pírate! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y posteriormente Raúl el cantante pues decidió tomar la vocería en esta canción de hacer la letra Entonces la letra en estos momentos es de él Pero rivalmente pues somos un grupo y pues todos tenemos una participación en diferentes canciones Ya sea en la parte musical o en la parte... Y los arreglos son propios de cada músico Los arreglos son propios, son ideas, pero pues esto pasa por un filtro porque pues Yo como productor musical y al igual que mi compañero Eduardo que no vino Nuestro trabajo es ese, es como avalar que cada arreglo que se vaya a realizar Sea acorde al enfoque musical que le queremos dar a la canción Claro, Rafa yo quedé hace precisamente como hace tres semanas yo vi publicidad en las redes sociales Como que Calle Candela se iba a presentar a un festival, Namorales O sea vi varios artistas que iban a ir a un evento de festival Pero como que no era el festival como tal, pero decía algo de festival ¿Me puedes explicar Calle Candela como termina unido con este festival y en que consiste el festival? Ok, eso fue el primero de abril y fue el lanzamiento oficial del festival Como tal, el festival se va a realizar el 14 y 15 de julio aquí en la ciudad Pero ese fue el lanzamiento, fue en Verdevita y fuimos invitados a tocar Delante de los empresarios y los asistentes que hacen parte del festival también Calle Candela participa activamente en el festival porque hace la música original del festival Entonces eso es lo bien interesante que pues somos de aquí de Barranca El festival es de acá de Barranca y la música del festival también es de acá de Barranca Ah bueno, muy bien, redes sociales de Calle Candela Entonces por favor repítelas para que no se vayan a perder de esta buena música que hacen ustedes nuestros televidentes En Facebook salimos como Calle Candela La imagen de perfil es algo con contrastes naranjas y negros Como para que no se pierdan Y en Instagram salimos como Calle.Candela De igual forma en Youtube también salimos como Calle Candela Y así nos pueden encontrar Si digamos los empresarios de la ciudad, las personas que tienen restaurante, bares, discotecas Quieren contratar a Calle Candela, ¿se puede? ¿Ustedes van a hacer presentaciones allá? Realmente sí, aunque tratamos de tener un concepto un poquito más diferente al tradicional del concepto de música Pero si se cumplen ciertos requerimientos como lo son el raer técnico de la banda Que son unas exigencias mínimas, cualquier empresario o incluso particular puede contratarnos ¿Y a dónde se pueden contactar para que ustedes...? Directamente con las páginas o al número 311-564-1365 Bueno, ya saben el número, los empresarios, los dueños de bares, discotecas Que si quieren contratar a Calle Candela Que pues los requerimientos ya son directamente comunicándose al número que acabo de decir Rafa, tú me comentabas que van a estar en algunas presentaciones, en unos eventos Cuéntame en qué eventos y las fechas para que de pronto nuestros televidentes si quieren ir Bueno, acá hay un detalle interesante, son dos giras, perdón, tres giras que vamos a realizar Una es por Santander, otra es por Antioquia y la otra es por la costa atlántica Entonces, la de Santander inicia el 14 de julio tocando en el Festival de los Salones Alados Aquí en Barranca, que se va a realizar en expo de eventos Va a cubrir todo lo que es Socorro, Ucaramanga y otros municipios de Santander Yo creo que pues la mayoría de los que nos están viendo asistirían al Festival Pero pues ya la gira pues sí queda como complicado, ¿no? Y de igual forma la otra gira va a ser en Antioquia Que va a ser más o menos como ya para mes de septiembre Y todo lo que es la costa atlántica se va a hacer más o menos para diciembre Bueno, genial, ¿no? Ya tienen por ejemplo todo el año agendado Y sin contar que de pronto les vayan a salir muchísimas más presentaciones Sí, esperando eso De ahora en adelante Bueno, lo del Festival, en Barranca Bermeja pueden participar las personas que tengan grupos musicales, bandas ¿Cómo funciona el Festival? Ok, bueno, el Festival ya se hizo una convocatoria con publicidad abierta De participación para bandas locales, nacionales Y pues ya hay una selección Entonces, por lo tanto, pues digamos que en esa parte ya está como definido La cantidad de bandas que van a participar De igual forma puedo adelantar que vienen cuatro bandas locales Cuatro nacionales Cuatro regionales, perdón Y un cantante internacional que se llama Ryan Tennis Y viene desde Estados Unidos directamente hasta Barranca Bermeja Para pues mostrar un poco de su música Sin embargo, como esto apenas se está cocinando Y faltan muchas cosas para preparar del Festival Vamos a tener otro programa con Rafa y con otras personas que también dirigen el Festival Para que estén contándonos bien en qué consiste Si por ejemplo nos está escuchando algún director musical o alguna banda Entonces deben estar pendientes porque vamos a tener también otro programa con ellos Donde nos van a contar bien en qué consiste el Festival Ustedes no se muevan de ahí Un momentico nos vamos a una pausa y ya regresamos En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños Excelentes precios y la mejor atención JG Producciones Quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones Con el compositor de todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio De sus 30 años de vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres la consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro Y Deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo y en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Y gracias por continuar con nosotros Por supuesto tenemos más invitados aquí en casa Él es uno muy especial Que nos viene a hablar acerca de una empresa barranqueña Que le genera empleo a los barranqueños Él es Carlos Ramírez Propietario y gerente de Pájaro de Mano Carlos, muy buenos días y bienvenido Buenos días Jennifer, muchas gracias Bueno Carlos, empecemos contándole a nuestra comunidad ¿Qué es Pájaro en Mano? Bueno, Pájaro en Mano es una agencia de publicidad Un laboratorio creativo Que inició en el año 2010 Como un proyecto de unos amigos en Bogotá Y en el 2012 decidimos venirnos junto a mi esposa Para Barranca Bermeja A volver a nuestra ciudad A crear empresa y generar empleo Bueno, 5 años precisamente Generándole empleo a las familias barranqueñas Porque las personas que laboran allí Son precisamente en nuestro puerto petrolero ¿Qué pueden encontrar los clientes en Pájaro en Mano? Bueno, nos hemos especializado en el social media Administramos las redes sociales de las empresas Producción audiovisual Hemos ayudado y apoyado algunos videoclips Y algunos cortometrajes en la ciudad Todo el tema de producción Lo que es impresión digital Impresión litográfica Pero nos especializamos como tal En la estrategia y mercadeo Que es lo nuestro fuerte Bueno, hagámosle la invitación A toda Barranca Bermeja Para que conozca en dónde está Pájaro en Mano Y contémosle algunos de los trabajos Que hemos ido realizando en nuestra ciudad Claro que sí, mira Estamos en la carrera 18 Número 49-56 Enfrente de un tradicional pizzería de la ciudad Que se llama La Vía Láctea Qué pena la cuña Tranquilo Aquí en Barranca tenemos una particularidad Y es que al lado de Al frente de Y entonces siempre vivimos dándole publicidad A todo el mundo gratis Sí, sí Es una particularidad Estamos trabajando hoy en día Con empresas grandes Que nos han dado la oportunidad Acabamos de cerrar el contrato Con unas empresas grandes de la ciudad Como acabo de decir Y creciendo, creciendo mucho Vamos a abrir vacantes próximamente Para poder cumplir con esa demanda Que hemos tenido últimamente Entonces es una buena noticia Porque en un momento coyuntural de la ciudad Vamos a poder generar un par de empleos más Bueno, hay algo que en Barranca Bermeja Todo el mundo lo dice Y es que no, estamos en crisis En Barranca Bermeja en estos momentos No se puede hacer nada porque no hay plata En Barranca Bermeja no se puede hacer nada Porque no tenemos empleo Pero nos estamos dando cuenta Que por lo menos, mira Generando empleo Va a haber vacantes en los próximos días Incentivemos de pronto a nuestros televidentes Sobre la importancia que es Armar nuestras propias empresas Ser nuestros propios jefes Y así darle trabajo a la gente en nuestra ciudad Sí, emprender es un poco complicado Pero hay que persistir Es muy difícil al principio Pero pues poco a poco se va ganando confianza Y se va ganando nombre Hay que trabajar mucho por el goodwill de una empresa Y después de eso ya empiezan a llegar las cosas poco a poco Entonces, es un momento difícil de la ciudad Pero es cuando más debe uno reforzarse Entonces, brindar la posibilidad a personas Que necesitan trabajar Y necesitan llevar su sustento diario a casa Pagar sus estudios Realmente, trabajamos con gente muy joven Que lo que hacen es trabajar para poder estudiar Especializarse Salir profesionales Entonces, eso nos ha ayudado mucho A crecer en conjunto el co-working Bueno, Carlos Estamos en la era digital Donde la gran mayoría de cosas Ya las estamos manejando por redes sociales Es mucho más fácil de pronto Hacer este tipo de publicidad ¿Cómo ha sido de pronto Entrar en esta competencia En la que todo el mundo hoy en día Ya puede coger y con su celular Editar un video Montar una pieza Obviamente no de forma profesional Pero algunos dicen No, yo me quiero como ahorrar esa platica Yo quiero como no La publicidad no es tan importante ¿Qué decirle a esas personas? Bueno, el tema de social media Obedece a unos horarios Y unos perfiles A los cuales debe llegarle cada empresa No todos usan las redes sociales De la misma manera Hay unas generaciones Que la usan más que otras Pero de cierta forma Entonces, todo va en el perfil Del consumidor Nosotros iniciamos con Apenas llegamos a Barranca Bermeja Un ratico después Un año después Iniciamos con redes sociales Con una gran empresa Aquí de Barranca Bermeja Que es la cervecería Ellos nos dieron la oportunidad Y crecimos juntos Y nos dimos cuenta Que era algo muy bueno Nos especializamos Y crecimos juntos Entonces, fue una experiencia Muy chévere Muy agradable Y entonces, esto El que quiera hacerlo Lo puede intentar Pero se va a dar cuenta En un momento Que eso demanda mucho tiempo Y hay que tener ciertos conocimientos En cuanto a poder identificar Y segmentar los mercados Para que pueda llegar La pauta de mejor manera Es muy efectivo Porque en la televisión Y en la radio Prácticamente tú buscas la pauta Las puedes saltar fácilmente En cambio, en redes sociales La pauta busca al consumidor Si tú vas pasando Tu timeline Y ahí te aparece la pauta Carlos, de algo muy importante Y es que en estos momentos Uno va a una empresa Y presenta su portafolio Y lo primero que le preguntan A uno es Bueno, aparte de un comercial En televisión ¿Qué más me ofrece? Usted me maneja también Redes sociales Usted me maneja también Página web Y ahí es donde nosotros Empezamos a entender La importancia De que se le entregue A nuestro cliente Como un paquete completo Bueno, si mire Tiene televisión Tiene radio También tiene redes sociales Que es el boom En este momento Por supuesto Sí, es súper importante Salirse un poquito De la línea No abandonarla Es importante Seguir con el tema De la recordación De marca Con la televisión Y la radio No abandonarla Complementarlo con redes sociales Y si se pueden hacer Activaciones O actividades BTL Que son todo lo que es Publicidad alternativa Fantástico Porque complementan En redes sociales Precisamente ¿Cómo encontramos A Pájaro en Mano? Bueno, en Facebook Estamos como Arroba Pájaro en Mano Y en Instagram Estamos como Arroba Pájaro en Mano Guión Piso Lab L A B De laboratorio Bueno, ahí estamos viendo Algunas de las empresas Para las que trabaja Pájaro en Mano Y son precisamente Las piezas A las que usted Señor televidente Señor empresario Si está interesado En conocer El trabajo Que realiza Pájaro en Mano Pues esa es precisamente Una pequeña muestra De lo que esta empresa Barranqueña Está generando En nuestra ciudad Recordémosle A los televidentes Como todos los servicios Que se le pueden brindar Para que ellos tengan ahí En la retina Bueno, si yo necesito esto ¿En dónde lo puedo encontrar? Bueno, si Por ejemplo Cada temporada El año tiene un calendario comercial Hay temporadas Está el mes de las madres El mes del padre El mes de los niños Navidad Para cada mes Creamos una estrategia publicitaria Dependiendo de las necesidades Que tiene el cliente Cogemos las necesidades Hacemos un estudio Rápido De cómo está el ambiente Digamos con la competencia Aplicamos una matriz DOFA Y aplicamos la estrategia Entonces A cada empresa Le creamos una estrategia Dependiendo del calendario económico Que hay en el momento Comercial en el país O en la ciudad Y creamos la estrategia Bueno, importante también Resaltarle a nuestros televidentes Que ellos trabajan Con cualquier clase De empresa En Barranca de Hermeja No se especializan En uno solo Cualquier clase de empresa La que usted tenga Ellos pueden manejarle Precisamente todo lo que tiene que ver Con la publicidad En redes sociales Ya Carlos nos lo contaba Invitemos a toda nuestra comunidad Para que lo sigan Para que estén pendientes Y regalemos un número de celular Para que ellos sepan En dónde comunicarse Por supuesto Estamos en redes sociales Estamos en Facebook Como arroba pájaro en mano Estamos en Instagram Como arroba pájaro en mano Guión piso lab L A B De grande Y nuestro celular El de siempre 300 212 5294 300 212 5294 Ahí nuestros asesores Los reciben Los consienten Nos encanta Consentir a los clientes Que se sientan Muy cómodos con nosotros Porque eso se trata De crear alianzas Y equipos Bueno Estamos en el mes De las madres Y precisamente Estamos regalándole A todos nuestros televidentes Cositas Que nuestros patrocinadores Se suman con nosotros Hoy tenemos Una Dos boletas De cortesía Para el concierto De Fabián Corrales Que se va a realizar En Barranca de Hermeja Este va a ser En expo eventos Yo a lo largo Del programa Les voy a ir contando Que tienen que hacer Para ganarse Estas boletas Además de Quien está invitando Al evento Y por supuesto En donde se va a realizar Y cuando Carlos Mensaje para nuestras mamitas No pues mamitas Lo son todo Son nuestro motor Diario Mi madre para mi Lo es todo Y mi esposa Para mis hijos Lo es todo Las queremos mucho Gracias por estar pendiente De nosotros Por ayudarnos Por llevarnos allá Readitos Y nada Mucho amor Para todas Bueno Carlos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy aquí en casa A ti Muchísimas gracias Felicidades Bueno entonces Esta es una empresa Barranqueña Generadora de empresa Para barranqueños En nuestra ciudad Así que ya deben De tener en cuenta Ya él nos dijo Sus redes sociales En donde lo pueden Contactar Pájaro en mano En nuestra ciudad Nosotros nos vamos A una pausa Y ya regresamos Aquí en casa En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres La consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de oro Y deportes El golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guíes Estéreo Y nosotros seguimos aquí Con nuestra buena vibra De viernes Y les cuento Que ya se llega la hora De hablar con nuestros expertos Por lo cual Nuestra psicóloga Especializada En salud ocupacional Paola Andrea Rincón Nos va a dar unos tips Que nos van a ayudar muchísimo A manejar el estrés Pero como ya es la puerta Que ella nos cuente Buenos días a todos Pues bien Como es de viernes Nos pueden servir Estos tips de relajación Para tenerlos en cuenta Fin de semana O cuando entremos a trabajar Sobre todo Cuando tengamos ese choque No salimos de descanso Ahora vamos a entrar a trabajar Entonces Uno de los principales tips Que podemos utilizar Y es muy conocido Es el uso de la respiración Y es algo que podemos hacer En simple 10 segundos Entonces ¿Cómo lo podemos hacer? Primero conseguirnos un reloj Que tenga manecillas Que nos muestre los segundos Entonces 5 minutos Vamos a estar haciendo inhalación Luego 5 minutos Exhalación Porque no estamos acostumbrados Siempre es una respiración Muy rápida Aquí vamos a estar controlando Durante 5 segundos Primero La inhalación Y luego la exhalación Otros 5 segundos Hasta que lleguemos Pues ahí cumplimos los 10 segundos Pero lo podemos estar haciendo Constantemente Hasta que nos sintamos relajados Otra técnica Que podemos utilizar Son 6 segundos también Pero este ya nos ubica Es como en una vacación relajante Que llaman Y cuál es esa vacación relajante Primero ubicarnos en un lugar Que a nosotros nos guste Pero mentalmente Vamos a visualizar Por ejemplo Una playa O algún paseo Al que hayamos ido Y empezar a respirar Profundamente Y ir recordando Momento a momento Ese lugar Que hemos visitado Si no lo hemos visitado Pero conocemos imágenes Podemos visualizar con imágenes Ese lugar Pero sobre todo Tener en cuenta La respiración Otro tip Que podemos utilizar Cuando nos sintamos muy mal Sobre todo Todo en temas de malestar emocional Por ejemplo Si nos sentimos molestos Con algo Entonces podemos hacer una lista Un listado De todas esas cosas Que nos molestan Y dejarlas ahí aplazadas Y eso nos detiene A nosotros también De pronto ir Y reaccionar violentamente O pues con rabia Hacia una persona agrediéndola Entonces lo que podemos hacer Es Luego de que tengamos esa lista Más tarde En otro momento En otro espacio Podemos revisar esa lista Y mirar Que es lo que nos Ahí podemos ir identificando Que es lo que nos está causando Esa molestia Y empezar a mirar Cómo la podemos mejorar Esa es una estrategia Para ir reduciendo también Estrés y molestias emocionales Para nosotros Y emociones negativas Otra de las cosas Que nosotros podemos hacer Más inmediatamente Es si estamos ya En la situación de estrés O en la situación de molestia Inmediatamente buscar En el lugar donde estamos Algo que nos gusta O que nos pueda relajar Ya sea un cuadro O el cielo Digamos Lo miramos por un momento Nos concentramos en ese aspecto Y empezamos a respirar Profundamente Contando de 1 hasta 10 Hasta que esa molestia Se haya pasado Esas son las recomendaciones Bueno Muchísimas gracias A nuestra experta Por siempre estar preocupándose Y dejarnos esos tips Que nos ayudan A llevar muy bien Nuestra vida Vamos ahora A training Para que nos den Unos ejercicios Bien chéveres Y ustedes en casa Puedan ejercitarse Allá está Andrés Urán Y este es nuestro Nuestro walk Del día de hoy Hola muy buenos días Queridos televidentes Le habla Andrés Urán Del centro deportivo Zona Training 36 Hoy les vamos a mostrar Una rutina muy buena Que les va a ayudar A generar un poco Más de fuerza En sus brazos Que van a empezar A mejorar un poco Tu zona cardiovascular Que se van a sentir Un poco más activos Que se van a sentir Un poco mejor Entonces Les vamos a hablar De dos ejercicios Muy buenos Hoy vamos a trabajar Un ejercicio De tren superior O un ejercicio De brazos Vamos a traer Lo que es el músculo Del bíceps Si Vamos a trabajar Con mancuernas Pero allá en sus casas Ustedes pueden utilizar Un par de De tarritos Los pueden llenar De arena Y con eso Puede ser muy útil Para que puedan trabajar El otro ejercicio De un ejercicio De pliometría O de cardio Para que trabajen Movimientos de pierna Y la zona core ¿Listo? Entonces vamos a arrancar Primero con un calentamiento Corto Para iniciar nuestra clase Del día de hoy ¿Listo? Entonces arrancamos acá Vamos arriba Muy bien Vamos a girar Un poquitito el tronco A un lado Que está izquierdo Excelente Vamos a Siguiente En el lado Bien Ahí soltamos Y vamos a estirar Lo que es el cuádrice En la parte de atrás Eso es Unos 5 segundos Cambio Muy bien Suelto Y nuevamente atrás Excelente ¿Listo? Lo que voy a hacer Es ahora un skipping De calentamiento Para empezar a Faticar un poco el cuerpo Y empezar a movernos Un poco más ¿Listo? Muy bien Bueno Entonces ahora sí Vamos a arrancar Con el primer ejercicio Que se llama Curve de bíceps Voy a pedir a mi compañera Que tome las mancuernas Primero que flexione Las rodillas Un poquitico La espalda derecha Que haga una extensión Completamente de los brazos Y que haga un movimiento De flexión Hacia los hombros Arriba Excelente Estiro Y abajo Exacto Ahí prácticamente Le pedimos que Deje la espalda quieta Y que haga solamente El movimiento de los brazos ¿Listo? ¿Vale? Vamos a hacer 6 repeticiones Llevamos 3 Llevamos 4 5 Excelente Y la sexta Está muy bien Ahora le vamos a deber Deje las mancuernas Al piso Ahora Vamos a darle Un poquitico más De movimiento Vamos a hacer skipping Para complementar El trabajo Ojo Hay que levantar Muy bien las rodillas Hay que hacer un muy buen Gesto de braseo ¿Para qué? Para trabajar Lo que es el abdomen Entra las piernas Y trabajar los brazos ¿Listo? Vamos a pedirle Que haga 30 segundos de skipping Dale Nos fuimos Arriba Ahora muevo los brazos Vamos a muevo los brazos Dale Dale Arriba Arriba Sin parar Arriba Estoy haciendo el movimiento Y a la vez estoy respirando Vamos Sigue Sigo 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 Exacto Vamos un poquito más 10 segundos más 9 Esperamos Muchísimas gracias Lo que son los videos En vivo De las presentaciones Que hemos tenido Y pues que por favor Estén muy pegados Y conectados Para estar al día De todo lo que va a ser El lanzamiento oficial De la nueva producción De Calle Candela Y muchas gracias a ustedes Porque siempre están aquí Fielmente conectados Con nosotros en casa Nos vemos la otra semana Ya saben Aquí tempranito Por el mismo canal A la misma hora Un beso gigante Que tengan un feliz fin de semana Este sábado 6 de mayo A partir de las 9 y 30 de la mañana Transmisión de la ceremonia De ordenación sacerdotal De Monseñor Orlando Olave Villanova En directo por Enlace Televisión El acto especial de ordenación Del sacerdote barranqueño Nuevo obispo de la diócesis de Tumaco En el departamento de Nariño Invita Diócesis de Barranca Bermeja Hola que tal Les voy a mostrar Lo fácil, rápido y sencillo Que puede ser Escuchar Enlace Radio Desde su celular Primero Descargan en su celular La aplicación de Enlace Televisión Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio Ingresan al ícono de Enlace Radio Y luego Esperan unos segundos Y oprimen Play Y listo Así de fácil Música, información y entretenimiento En un solo clic Desde su celular Porque la música se mueve contigo Porque Enlace Radio Se mueve contigo El siguiente